La vieja albisillo La vieja albisillo se presenta allí donde el rumor abunda a las puertas Algunas veces hay tantas conversaciones a la vez que la mujer no da asco En esos casos la vieja albisillo está como el galgo en las tres bodas Y es entonces cuando se le ocurre una solución para enterarse de todo lo vivo Poner franquicia Tú por la 56 con Broadway, tú por la 48 con Madison y tú por la cuesta al cura Donde está el olivo que ensució al hijo de Pepe Zauta Lo quiero topenado, penado La vieja albisillo ¿Qué traes? El obsedio, que salió con la blasa Gracias a Dios, ¿te parece que se ve que se puso ella ofrecida y el otro se vio obligado? ¿Qué valor? ¿Y el qué? ¿Y los otros? ¿Soltar? Pepe Trompeta, que se ha fundido todo el capitán ¡Ay, hija mía, te pases que se lo comieron! ¡Todo! ¡Se lo devoraron! ¿Y cómo no abriría yo franquicias antes? Quiero que me peines el pueblo todo ¡Amor! Que hay que peinarlo todo ¡Te voy! Habiendo dejado el pueblo en buenas manos La vieja albisillo se monta en la viajera Rumpo a la capital Te voy a decir una cosa, pero no se entere a nadie Te lo digo de verdad Voy a tener que cerrar el bar del pueblo ¿Qué es lo que me dices? Lo que estás oyendo Bueno, al final sabes qué pasa Que no entra gente Y sin clientela, pues no hay negocio Y lo peor de todo es que He tenido que pedir prestado dinero a mi cuñado ¿Tu cuñado? Mi cuñado Y claro Pero lo más importante Ya te digo es que no se entere a nadie en el pueblo No, 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 no Estarte tranquilo que de mi palabra Vamos, no sale ni una, ni una palabra Bueno, hasta luego Con Dios ¿Dande eres? Y de Manzanares ¿Que vas a la capital? Sí Pues a qué vas Asuntos de papeles Papeles Ea A ver ¿Qué asuntos son esos? Cosas de hacienda Que no habrás pagado Te van a... Te van a apretar el ato bien Ea A ver Es que no son de mi marido Pues que tienes que ir tú a colinear en otros lados Si ya tienes a tu marido Claro, se conoce que hubo ofrecimiento Y el muchacho se vio obligado No vas a llegar a la capital Corre a por los famosos No sabes quién es Es más de la vida Isval, tío Es que no veo últimamente como está Y patadita para arriba Para Jackie Chan En vez de... Para ver un cantante, tío Ahora que Miami Ahora que Puerto Rico Ahora los granos latinos Y estoy cansado Nosotros no nos miran nunca Y siempre nos miran a él Y nosotros... Pero es que no lo entiendo, tío Que sí Miami Que siento Que siento Ahora que te voy a decir una cosa Te pido por favor que no cuentes nada, ¿eh? Que ya lo cuento yo ¿Estás entera? De lo que andan diciendo de ti, Andy Lucas Andy Lucas ¿Te parece, qué? Como te han puesto verde Mentira, eso no parece Verde ¿No pasa, señora? Y que desde que te has ido a los Miami No tienes no más que ir, fulas No te puedes fiar de lo que cuenta la televisión Que eso es mentira Ni ellos ni nada Mentira No, es que es mentira Pero si es un chaval extraordinario Y hablan bien delante Pero detrás te suellan vivo No me lo puedo creer La vieja albisillo siembra tizaña Nada más que por gusto Yo no me creo eso Aparte, ellos saben que estoy muy tranquilito ahora En mis conciertos acústicos Ahí te lo dejo Tú lo llevas